Tómame en las manos que hicieron los cielos Hallame en la gracia que me redimió De lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre me dio, mi corazón restauró Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria Y de pie, sin temor ahora puedo cantar De lodo me sacó, mis pasos afirmó Su nombre me dio, mi corazón restauró Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Gracia que derrotó para siempre la muerte Y quitó toda mi vergüenza y dolor Partió el dedo en dos, la piedra él movió Jesús se levantó y junto a él me sentó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú yo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Yo fui perdonado, mi libertad compró La muerte él venció, mi pecado borró Y tu gracia me rezando, mi pecado borró Y tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Tu gracia triunfó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tú y yo soy, mi alma te adora hasta el fin Tú estabas roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró Fui perdonado, mi libertad compró La muerte Él venció, mi pecado borró Y tu gracia triunfó 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 Tu gracia triunfó